uno de los peores procesos de windows 10 es sin duda la instalación de actualizaciones ya que estas actualizaciones se bajan de forma periódica cada cierto tiempo hay actualizaciones mensuales pero también hay dos actualizaciones de seguridad cada mes y es muy bien sabido que en el proceso algo puede fallar por eso es importante conocer cuántas actualizaciones de windows 10 tenemos instaladas y cuáles son para así buscar cuál es la que está fallando y poder actuar y de hecho microsoft no les pone muy fácil a la hora de buscar las actualizaciones de windows 10 que tenemos instalar y hoy te enseño cuál es la mejor opción la primera opción para ver qué actualizaciones tenemos instaladas en nuestro sistema operativo windows 10 es hacer lo siguiente vámonos a windows aquí nos vamos a configuración en configuración nos vamos hasta la parte de abajo actualización y seguridad y aquí nos vamos a windows update y aquí podemos ver el historial de las actualizaciones y aquí nos dice cuando fue instalada y que ha sido instalada correctamente así nos da también las actualizaciones de calidad el segundo método también es muy fácil de utilizar para eso vamos a windows y escribimos cmd aquí lo vamos a ejecutar como adminis y aquí tenemos que poner system aquí como podemos observar aparecerá una lista de todas las actualizaciones instaladas con el nombre con el código en nombre aquí podemos ver hay cinco actualizaciones instaladas y aquí podemos ver cuáles son las actualizaciones que tenemos en nuestro equipo y por último también vamos a poder ver el historial de actualizaciones desde power shield simplemente vamos a escribir windows power shield y de igual forma lo ejecutamos como administrador y lo único que hay que hacer es escribir el siguiente comando que te dejaré en la descripción de este vídeo damos un enter y como podemos observar nos da una descripción detallada de las actualizaciones que tenemos instaladas aquí nos da hasta la hora y la fecha en la que fue instalada la actualización como podemos observar es muy sencillo ver cuántas actualizaciones tenemos instaladas en nuestro windows 10 y de hecho podemos saber de qué tipo son estas actualizaciones si tú tienes algún problema con una actualización este vídeo te va a ser de mucha ayuda no olvides comentar compartir y suscribirte si tienes alguna duda o problema con tu equipo por favor déjalo en la descripción de este vídeo y con gusto te responderemos muchísimas gracias por el apoyo al canal yo soy máster y nos vemos hasta un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo y y y ¡Gracias!